Hola hola amigos, pues con la noticia que el día de hoy previo al enfrentamiento por la supervivencia tuvimos el juego 4x4, pero fue con un sabor especial, y es que anunciaron que el ganador nuevamente tendría la oportunidad de comunicarse en vivo con todos sus seguidores a través de una red social, pero bueno ya en competencia nuevamente nos sorprendimos y es que pareciera que carmelita nos escuchó y regresó con ese nivel nuevamente, dándole el gane a los famosos frente a y ve, y comunicándose esta noche con los seguidores, pero bueno ya en el enfrentamiento de famosos y contendientes por la supervivencia, pudimos ver que los azules se vieron recargados después de haber regresado a la fortaleza el pasado jueves, cosa que les dio otro aire al equipo azul ya que en un inicio había mantenido una ventaja sobre los rojos de 3 a 0, posteriormente de 7 a 4 pero los rojos comenzaron a encontrarle la forma a las fichas y comenzaron a alcanzarlos en el marcador 7 a 7, por lo que incluso el estado de ánimo de los azules comenzaba a decaer, incluso logrando los rojos remontar el juego y mandar a Max Point y a relevos a los azules, donde los contendientes sorprendentemente decidieron mandar a Daniel en el punto final ante Aristeo en relevos, y es que la verdad yo veía más seguro a Yusef, pero la forma en que cerró el juego Daniel sorprendió a todos, incluso a los rojos, la verdad muy bien por Daniel, quien poco a poco se está convirtiendo en una pieza importante para contendientes, ahora que del lado de las mujeres la verdad a mi parecer hemos visto un poco decaídas a sus piezas importantes, que son Evelyn y Natalie quienes lograron solamente un punto individual entre las dos participantes, ahora que del lado de los famosos tenemos que reconocer el increíble desempeño de su dique y de Aristeo, ya que entre estos dos participantes lograron 7 de 9 puntos, donde incluso vimos como Aristeo en cada uno de sus turnos compartía la forma en que recorría la pista más rápido, cosa que no logró consolidar en el punto final, pero fue por el sorprendente tino de Daniel, por cierto mucho se especulaba que la eliminación volvería a ser el día de hoy, pero continúa la dinámica de 2 de 3 eliminaciones, eso les da una nueva oportunidad a los famosos para poder ganar un punto, y los azules pueden continuar o crear una racha de victorias, pero bueno que es lo que veremos en el próximo capítulo, el lunes 7 de enero, capítulo 104 de Hexatlón México, y es que en el avance podemos ver que volveremos a tener un premio colosal, y es que recordamos el premio de hace algunas semanas, donde famosos ganaron e incluso su di terminó toda lastimada, pues ahora nuevamente rojos y azules se enfrentarán por un nuevo concierto, pero ahora con nuevos artistas internacionales, que al parecer seguirán siendo entre DJs y el género urbano, y nos referimos a Nicky Jam y a Afrojack, por lo que nuevamente los participantes se muestran muy emocionados por esta gran noticia, ahora que analizando cómo llegaran los equipos, pues me parece que los azules llegarán totalmente motivados ya que traen las dos victorias más importantes de la semana a su favor, que es fortaleza y supervivencia, en segundo lugar estamos viendo que el rendimiento del equipo azul es más parejo, por lo que en específico no están dependiendo de nadie, eso es bueno para ellos, me parece que hasta puede que esté, siendo el secreto de las victorias, que cada uno da entre 1 y 2 puntos, ahora del lado de los rojos me parece que necesitarán que llegue un aristeo igual de motivado, ya que la versión que vimos en la supervivencia fue increíble, entre él y su decay, ahora que si la parte final requiere mayor puntería, sería el turno de exigirle un poco más a Patrick, pero bueno en el avance podemos ver que Daniel menciona que azules continuarán con el mismo enfoque, al igual Natalie que hace énfasis en que continuarán con la misma actitud, mientras que del lado de los famosos podemos ver que Patrick menciona que exatlón siempre busca motivarlos, suponiendo que se refiere al premio, y es que si analizamos quien ha ganado mayor cantidad de este tipo de premios, me parece que los rojos estarán en ventaja, ustedes que opinan amigos, azules continuarán obteniendo estas increíbles victorias, o será el turno de los rojos de retomar la senda de las victorias, recuerden dejarme todas sus teorías en la cajita de comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.